largaron el especial centésimo noveno aniversario del club estudiantes de la plata sobre la distancia de mil metros sale rápidamente hacia la delantera el número 4 Chris Dunn estirando medio cuerpo de ventaja sobre el 7 el prepotente que actúa por un lado exterior de la pista junto al número 8 Chupasco Fang a dos cuerpos y medio lo hace por un lado exterior de la cancha el competidor en número 5 American Town muy cerca ha quedado el número 6 Strike Ties a tres cuerpos vino avanzando el competidor en número 2 Seitz ingresan en la recta principal y el número 4 se mantiene en la delantera leve la ventaja sobre el competidor en número 8 Chupasco Fang muy cerca lo hace por el lado interior de la pista de competidor número 6 Try Twice 200 metros finales y el número 4 Gretz Dance en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 8 muy cerca el 6 Massa está avanzando el número 1 luego lo hace el 2 50 metros finales y el número 4 Gretz Dance conducido por Horacio Betanzo se impone en el especial centésimo noveno aniversario del club estudiantes de la plata y cruzaron el disco y asignó en